La Dirección General de Tráfico cuenta con una amplia dotación de equipos automáticos para la vigilancia y disciplina del tráfico. Para poder gestionar de manera eficaz las infracciones captadas por estos equipos, se cuenta con el Centro Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas. Las imágenes y datos de las infracciones captadas se transmiten vía telemática, realizando posteriormente el Centro un proceso de validación automático y manual que decidirá si la imagen captada cumple con los requisitos de calidad exigidos. Todo este rápido proceso hace que la notificación de la denuncia se practique en un muy corto espacio de tiempo. El Centro realiza una gestión integral de los expedientes hasta su completa finalización, resolviendo e impulsando diariamente cualquier escrito que en relación al mismo se pueda presentar, teniendo siempre como principio de actuación el retraso cero. Con el ánimo de dar un servicio integral y de valor añadido, se cuenta con un centro propio de atención de llamadas que proporciona a los usuarios una información completa y precisa. Para dar soporte a todas estas actuaciones, el centro cuenta con una importante infraestructura tecnológica, existiendo un equipo propio para el desarrollo y mantenimiento de las aplicaciones que en él se emplean. El centro dispone de un sistema de gestión documental propio que le permite funcionar como una oficina sin papel. Todo el tratamiento de documentos se realiza a través de aplicaciones en pantalla, proporcionando una mayor operatividad y eficiencia. El modelo de gestión del centro, a través de un contrato de explotación, establece unos acuerdos de nivel de servicio exigentes que garantizan los estándares de calidad requeridos y habilita el poder disponer de los recursos necesarios para satisfacer demandas variables. Con el ánimo de optimizar los recursos humanos y tecnológicos de los que se dispone, el centro de tratamiento de denuncias automatizadas se ha convertido también en el centro de digitalización y grabación de documentos de toda la Dirección General de Tráfico. En definitiva, el centro de tratamiento de denuncias automatizadas se ha configurado como una herramienta útil al servicio de la seguridad vial teniendo como marca de identidad la calidad, eficacia y eficiencia en su gestión.